Bien, ahora, no hacemos nada hasta que miremos bien, tenemos que estar muy seguros, muy seguros. Este es un señor o una señora, es una señora parece, no sé. ¿Qué está haciendo? Es una olla. Escucha. Acá tiene huevos, mira. Acá tiene huevos, una cuchilla. Eso es hacer la comida. No te cuentes, yo claro, es hacer la comida, está haciendo la comida, no ve. Sí. Ah, supayamos ahí a hacer la comida. Excelente, Austin. Bien. Austin. Sí, Austin. Sí, Austin, Austin. Austin, miramos bien primero, sí. Esto, esto es para reciclar, creo. Está sacando bolsas de basura, me parece. Mira. Vamos a Dios que queremos remember el abono de bordas. Vamos a laノca. Eso ya está posible. Vamos a Dios. Vamos a Dios sin h relative. universe. Vamos aquí.